La policía se veniste de reintender, de reír, de reír, de reír, de reír. De los viejos chaparritas, pa' que se va a acuerdes de mí. La de los viejos no entré, que no le voy a cumplir, no te quedes suspirando. Tengo el pelo de los viejos no entré, que no le voy a cumplir, no te quedes suspirando. No te quedes suspirando, mi corazón vendré por ti. Para quédate conmigo, como te lo prometí. La de los viejos no entré, que no le voy a cumplir, no te quedes suspirando. Que muy pronto vuelve. Gracias.